Quiero compartir con ustedes algunas palabras en cuanto a lo que vamos a estudiar Dios mediante durante el transcurso de esta semana. Ustedes saben bien que hace un par de meses, por lo menos, un grupo de personas en la ciudad de Hueco se incineraron, más de 70 personas, casi 80 personas, y el tema central de estudio de David Cores, o David Howell, mejor, que es el nombre de él, el tema central era los sellos. Ahora es interesante que yo he escogido hablar sobre los sellos en este campestre, pero no escogí hablar sobre los sellos porque David Cores hablaba de los sellos. Yo ya, antes de que estallara este asunto, ya yo había hablado con el pastor Torres y con otros pastores diciéndoles que quería presentar una serie sobre los sellos. Así que yo creo que es providencial que en realidad se haya escogido este temario para el campestre. No es en reacción a lo que enseñaba él, sino que es un material completamente diferente, basado en la palabra del Señor. En esta semana quisiera, más que exponer el significado de los sellos como se encuentra en el libro de Apocalipsis, quisiera más bien enseñarles o compartir con ustedes el método de cómo estudiar un segmento de la Sagrada Escritura como los sellos. O sea, la intención durante esta semana no es darles las interpretaciones que yo he adquirido en mi estudio de los sellos, aunque voy a hacer esto, la intención primordial es compartir con ustedes algunos principios y técnicas y métodos de estudio bíblico que ustedes mismos puedan usar en su estudio de los sellos, de las trompetas y de otros pasajes de la Sagrada Escritura. Me interesa primordialmente que nosotros aprendamos a estudiar por nosotros mismos y no dependamos en los estudios de otras personas por más valiosas que puedan ser. Así que empezando esta tarde, vamos a introducir el tema de los sellos, no vamos a hablar en esta noche directamente de los sellos, vamos a hablar de cómo interpretar los símbolos de las profecías. Mañana en la noche, Dios mediante, quiero hablarles sobre la estructura del libro de Apocalipsis, para que sepamos dónde ubicar los sellos dentro de la estructura del libro entero. Bien, luego entonces, el lunes en la noche, quiero hablarles específicamente de la visión introductoria a los sellos, que creo que es clave para entender los sellos. Lamentablemente, muchos adventistas han empezado su estudio de los sellos en el capítulo 6, donde habla del caballo blanco, el primer sello. Y se olvidan que antes del primer sello de Apocalipsis 6, hay una visión introductoria del santuario que toma dos capítulos enteros, el capítulo 4 y el capítulo 5. Y no podemos entender los sellos sin entender la visión introductoria a los sellos, que es el capítulo 4 y 5. Y no sólo eso. Cada serie de profecías de Apocalipsis tiene que estudiarse a la luz de la introducción que viene antes de la serie. Si queremos entender las trompetas, tenemos que entender la visión introductoria a las trompetas. Si queremos entender las iglesias, tenemos que entender Apocalipsis 1, donde Cristo camina en medio de los siete candeleros. Y así sucesivamente con todas las visiones de Apocalipsis hay que estudiar la visión introductoria. Así que durante los próximos tres temas vamos a analizar no directamente los sellos como empiezan en el capítulo 6, sino que vamos a hablar de cómo interpretar símbolos esta noche. Mañana vamos a hablar de la estructura de Apocalipsis, un libro cuidadosamente organizado. Muy importante saber a dónde se ubican los sellos en la estructura. Y luego, el lunes en la noche, Dios mediante, vamos a hablar más específicamente de la visión introductoria. Y luego el martes en adelante vamos a estudiar cada noche dos sellos. Y cuando lleguemos al sexto sello, vamos a dedicar tres temas nada más al sexto sello. Porque allí hay muchas cosas. Allí tenemos el sellamiento. Allí tenemos los 144.000. Que es un tema que se presta para una semana completa en un campestre. Nada más los 144.000. Pero vamos a esbozar tres temas específicos sobre el sexto sello y el paréntesis que hay en el capítulo 7. Y luego vamos a concluir el próximo sábado, Dios mediante, hablando sobre el silencio de Dios. La casi media hora de silencio, que es el séptimo sello. En las mañanas, empezando mañana en la mañana a las 10, vamos a tener una clase donde voy a hablar del papel de Israel en la profecía. Hoy en día hay mucha confusión en cuanto al papel que jugará Israel en las profecías de los últimos días. Así que vamos a dedicar seis horas desde el domingo hasta el viernes, todos los días a las 10 de la mañana, para analizar el tema dónde cuadra y dónde cabe Israel en el plan profético de Dios. Vamos a estudiar ahí las 70 semanas, vamos a hablar del famoso rapto secreto, vamos a dar razones bíblicas por las cuales no aceptamos el rapto secreto, vamos a hablar de la profecía de los 2.300 días, el plan de Dios para Israel, con quien se cumple ese plan, seis horas para hablar nada más de ese aspecto, el papel de Israel en las profecías. Ahora, antes de entrar a nuestro estudio de esta noche, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, así que inclinemos nuestros rostros para orar. Padre celestial, te damos gracias porque podemos reunirnos para culminar este tu santo día en este lugar para estudiar este maravilloso libro, el libro de Apocalipsis. Pedimos al comenzar esta serie que tu santo espíritu venga a nosotros. Abra nuestra mente y abra nuestro corazón para que podamos escuchar tu voz, para que podamos hacer aplicación personal e individual del mensaje que tienes para tu pueblo. Sabemos que tu palabra no regresará a ti vacía porque estamos pidiendo la presencia de tu divino espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y los versículos 1 hasta el versículo 3, que fue nuestra lectura bíblica en esta tarde. Dice aquí lo siguiente, la revelación de Jesucristo. Ahora, esa palabra revelación en el griego es la palabra apocalipsis. De allí es que conseguimos el nombre del libro Apocalipsis. En inglés este libro no se llama Apocalipsis. En inglés se llama The Revelation, la revelación. porque en realidad la palabra apocalipsis significa revelación. Ahora, solo es la pregunta, ¿qué es una revelación? Bueno, vamos a preguntar, ¿cuál es el antónimo de la palabra revelación? ¿Qué es lo opuesto de revelar? Ocultar, esconder, encubrir. Algunos piensan que el libro de Apocalipsis no se puede entender, pero desde el mismo comienzo del libro nos dice que el libro de Apocalipsis es una revelación. es decir, que es un libro que sí se puede entender. Fue la intención de Dios de que se entendiera y eso incluye los sellos y las trompetas que son dos de los pasajes más difíciles del libro de Apocalipsis. Es decir, el libro de Apocalipsis es una revelación, es un libro abierto, no es como Daniel que fue cerrado hasta cierto punto. El libro de Apocalipsis es un libro abierto. Ahora, la pregunta es ¿a quién revela el libro de Apocalipsis? Dice la revelación de Jesucristo. Ahora, saben que esa es una expresión muy importante. Martín Lutero escribió un comentario bíblico sobre cada libro de la Biblia menos dos. Nada más para ejemplificar este punto. Martín Lutero nunca escribió un comentario sobre el libro de Santiago porque no le gustaba el libro de Santiago. Porque el libro de Santiago dice que el hombre es justificado por obras y no sólo por fe y Lutero decía eso no cuadra con mi teología. Así que lo llamaba la epístola de paja y lo echaba a un lado. Inclusive en cierta ocasión dijo si yo pudiera elegir yo sacaría el libro de Santiago de la Biblia. Imagínense eso. El gran Lutero el segundo libro sobre el cual Lutero nunca escribió un comentario bíblico fue el libro de Apocalipsis. Y Martín Lutero explicó porque él dijo yo no encuentro en Apocalipsis sino cuernos monstruos dragones y números misteriosos. Eso decía Lutero. Lástima que Lutero no leyó la primera frase. porque el libro de Apocalipsis no es una revelación de monstruos y dragones y números aunque muchos adventistas enfatizan eso. Muchos predicadores evangelistas adventistas muchos disidentes adventistas hablan de lo espectacular de Apocalipsis y se le olvidó lo principal que es que es una revelación de Jesucristo. Así que en los sellos vamos a encontrar una revelación de Cristo no una revelación de eventos que para muchos el libro de Apocalipsis es un libro de política. Usted lee la mayoría de los libros protestantes ellos hablan de las naciones árabes que van a venir contra los judíos porque son antisemíticos y entonces dice que se va a secar aquel gran río en Éófrates y va a haber una gran guerra allá en el valle de Mejido y que va a haber una lucha por el petróleo del Medio Oriente y todo lo vuelven algo secular algo político. ¿Qué tiene que ver ese escenario con el pueblo de Dios? ¿Qué tiene que ver ese escenario que se pinta en tiempos modernos con Cristo? Claramente dice en Apocalipsis 1 y el versículo 1 que Apocalipsis no es un libro cerrado es abierto porque es una revelación y en segundo lugar no es un libro de política no es un libro que tiene el propósito de satisfacer nuestra curiosidad futurista es un libro cuya intención es revelar en toda su gloria a Jesús para que podamos conocerlo y podamos prepararnos para su gloriosa vereda ese es el propósito del libro ahora el libro de Apocalipsis no habla en terminología y en idioma común aquí es que surge el problema el libro de Apocalipsis es un libro que está saturado de lenguaje simbólico ahora notemos lo que sigue diciendo el versículo 1 y lamentablemente en la versión en español no sale esto pero yo le voy a decir que dice la palabra griega para que ustedes puedan entender el versículo 1 nuevamente dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto y la declaró ahí está el problema esa palabra declaró no es una buena traducción en la versión de King James en inglés la palabra que se usa es la palabra signified o sea la significó ahora ¿por qué es importante esa palabra significó? ¿qué es esa palabra significar? significa ¿qué cosa? hablar por signos o señales es decir que el libro de Apocalipsis habla en lenguaje en símbolos en signos por así decirlo ahora la palabra que se usa en el griego es la palabra semeion la palabra semeion que es la misma palabra que se usa para hablar de las señales que hizo el Señor Jesucristo es decir que nosotros no podemos leer el libro de Apocalipsis y tomarlo literalmente porque nos metemos en problemas ¿cuántos de ustedes han visto alguna vez a una mujer parada sobre sobre la luna brillando con el sol y con una corona de dos estrellas en su cabeza y un dragón que se le para al lado para comerse un hijo cuando nazca ¿qué clase de lenguaje es este? ¿cuántos de ustedes han visto alguna vez a una ramera sentada sobre muchas aguas sentada sobre una bestia bermeja que tiene siete cabezas y diez cuernos soberano monstruo que tiene dientes de hierro ¿está hablando en lenguaje qué? simbólico y si podemos entender cómo comprender el lenguaje simbólico podemos descifrar el libro porque hay un código o hay una clave que se encuentra en la misma Biblia sobre cómo descifrar a los símbolos es decir cómo ir más allá del símbolo a lo que significa el símbolo de lo representativo al significado literal que está tratando de enseñar el símbolo ahora las palabras claves en idiomas simbólicos son las palabras como o semejante aunque hay que reconocer que muchas veces no se usan esas palabras cuando se usa lenguaje simbólico a veces se usa la palabra esto es como esto esto es semejante a esto pero a veces sencillamente se menciona el símbolo y se deja que nosotros mismos determinemos que eso es un símbolo ahora vamos a usar algunos ejemplos para que entendamos lo que estoy diciendo vamos al evangelio según Mateo el capítulo 13 el evangelio según Mateo el capítulo 13 y en los sellos encontramos muchísimos símbolos por eso estamos trazando este tema primero porque necesitamos entender cómo interpretar los símbolos de los sellos el capítulo 13 de Mateo el versículo 31 note lo que dice otra parábola les propuso diciendo el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza ahora fíjense el grano de mostaza es un qué es un símbolo el reino de Dios es un grano de mostaza si es un grano de mostaza no es como un grano de mostaza es decir que su crecimiento es como la semilla de mostaza que aunque es la más pequeña se torna inmensa es decir tenemos una comparación el reino de Dios no es literalmente un grano de mostaza sino que se está haciendo una analogía una similitud una comparación note lo que dice también el versículo 33 otra parábola les dijo el reino de los cielos es semejante a la levadura ahí está la palabra semejante otra vez semejante a la levadura ¿por el reino de Dios es levadura? no es semejante a levadura hay algo en la levadura que sirve como representación o símbolo o ilustración en cuanto a algún aspecto del reino de Dios note lo que dice el versículo 44 del mismo capítulo dice además el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido ahora el reino de Dios es un tesoro escondido literalmente no es como un tesoro escondido y debemos buscar en qué sentido se parece el reino de Dios al tesoro porque el reino de Dios no es literalmente un tesoro sino que el tesoro representa algo en cuanto al reino de Dios noten el versículo 45 también el reino de los cielos es semejante al hombre tratante es decir comerciante que busca buenas perlas fíjese que se compara la búsqueda del reino de Dios con la búsqueda de buenas perlas nuevamente el versículo 47 así mismo el reino de los cielos es semejante a la red fíjense hay algo en cuanto a la red de los pescadores que sirve para representar algo en cuanto al reino de Cristo y finalmente en el versículo 52 dice y él les dijo por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia así que cuando hablamos en terminología simbólica la palabra clave es como o semejante pero vamos a usar una ilustración moderna para que podamos entender cómo interpretar lenguaje simbólico todos ustedes conocen la historia de el príncipe y el dragón ¿verdad? la bella durmiente también se conoce como la historia de la bella durmiente historia interesante había una vez una princesa muy hermosa y tierna de buen carácter dulce pero en el mismo lugar se encontraba una bruja una mujer fea una mujer torpe una mujer áspera una mujer que odiaba a la princesa hermosa y bella y delicada nos dice la historia que en un momento la bruja logró pincharle el dedo a esta hermosa princesa y se quedó dormida muerta ahora la mujer mala quería que la princesa quedara para siempre así muerta o dormida en un sueño perpetuo pero en ese momento surge el príncipe y el príncipe viene a rescatar a la princesa pero para poder rescatar a la princesa de las manos de esta mujer lóbrega y fea áspera déspota que adormeció prácticamente mató a la bella durmiente era necesario era necesario que el príncipe luchara con un dragón según la historia el príncipe llega cerca del palacio y se encuentra con este gran dragón y el príncipe según la historia saca su espada y lanza la espada y se la atraviesa por el corazón al dragón y el dragón se desploma al suelo entonces el príncipe entra allá al palacio a donde se encuentra la bella durmiente y le da un beso y la bella durmiente se despierta y vuelve a vivir ahora esta historia es simbólica y es interesante cuánto se asemeja esta historia a la gran controversia entre el bien y el mal yo no sé si ustedes han notado la bella durmiente de Cristo es la iglesia pero Satanás también tiene su iglesia apóstata que se le llama la grande ramera Babilonia que quiere deshacerse de la hermosa y delicada princesa de Dios ahora el diablo a través de la historia ha perseguido a la princesa ha tratado de destruir a la princesa porque así resalta a ella ella quiere ser la más hermosa y la más importante para eso tiene que eliminar a la princesa de Dios inclusive la Biblia nos dice que esta mujer Satanás lograron inyectarle a la familia de Dios a la iglesia el virus del pecado por eso fue necesario que viniera del cielo el príncipe Cristo Jesús y que Cristo Jesús el príncipe luchara con el dragón la serpiente antigua el diablo y Satanás con la espada de Dios que representa la palabra de Dios escrito está y al derrotar al dragón el Señor Jesucristo ha garantizado llevar para el cielo algún día a su princesa a su iglesia ven es una historia un cuento de hadas pero el cuento de hadas que hace a través de los símbolos de el dragón representa algo la princesa representa algo la bruja representa algo la espada representa algo y cuando interpretamos todos los símbolos y los juntamos tenemos una gran lección en esta historia usted conoce también la historia de la liebre y la tortuga otra historia interesante ¿verdad? deciden un día que van a echar una carrera y la liebre le dice a la tortuga ¡ja! estás perdida desde el comienzo pues soy muy veloz la tortuga dijo bueno tú eres veloz pero yo soy constante yo soy persistente y empieza la carrera y está hablando la tortuga y la liebre o el conejo están hablando y la liebre burlándose de la tortuga la pobre tortuguita arrastrándose así con persistencia sin descansar mientras que la liebre por ahí cada rato descansa y cuando ve que la tortuga está alcanzándola entonces arranca otra vez y ustedes saben cómo termina la historia en el final de la historia la tortuga gana y la liebre pierde porque la liebre se durmió es decir se descuidó y cuando se dio cuenta ya la tortuga iba demasiado cerca a la línea final como para poder alcanzarla y ganar ahora en esta historia ¿qué representa la liebre? ¿acaso las liebres y las tortugas andan echando carreras y hablándose la una a la otra? claro que no obviamente estamos hablando en lenguaje ¿qué? lenguaje simbólico la tortuga representa gente que es lenta pero persistente la liebre representa la gente que es veloz pero inconsistente es decir que es mejor ser lento y persistente que veloz e inconsistente esa es la lección que quieren enseñar los símbolos cuando los juntamos y así es el libro de Apocalipsis el libro de Apocalipsis es un libro que está saturado de símbolos de personas de lugares de números de cabezas de cuernos y de tantas otras cosas de colores que no se pueden tomar literalmente sino que se deben tomar en sentido figurativo en sentido representativo déjenme darles otra ilustración para que podamos entender ustedes saben lo que es sign language ¿verdad? ¿qué significa? si hay alguno aquí que sabe sign language ¿qué significa esto? ¿ah? significa I love you ¿verdad? significa te amo ahora ¿qué es esto entonces? ¿es un qué? un símbolo ¿esto es amor? no esto representa ¿qué? el amor y cuando la gente ve esto ellos no dicen mire que loco ese anda cruzándose el pecho no cuando la gente ve esto inmediatamente se dice ¡ah! eso simboliza eso representa ¿qué cosa? representa amor es decir que hay que ir más allá de lo literal hay que tomar el símbolo y luego entonces buscar el significado espiritual de ese símbolo es decir que Apocalipsis habla en lenguaje analógico parabólico habla en similitudes comparaciones ¿saben? algunas personas se confunden por ejemplo cuando la Biblia habla del Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo es como paloma el Espíritu Santo es como fuego el Espíritu Santo es como lluvia y entonces la gente dice ve ese Espíritu Santo si es verdad que todo el tiempo vive transformando porque a veces se convierte él en fuego y a veces se convierte él en una paloma y a veces se convierte él en lluvia y a veces se convierte en aceite si que versátil ese Espíritu Santo pero la Biblia no dice que el Espíritu Santo es fuego dice que cayeron lenguas como de fuego es decir que el fuego representa algo en cuanto al Espíritu Santo no dice que el Espíritu Santo se convirtió en paloma para descender dice que descendió como paloma es decir que en todas estas cosas tenemos símbolos el aceite simboliza el hecho de que el Espíritu Santo da que cosa luz el Espíritu Santo como lluvia ilustra de que él refresca nuestra vida y hace que nuestra vida crezca como hace la lluvia con las plantas la paloma representa la mansedumbre del Espíritu Santo fíjense que cada aspecto ilustra alguna función del Espíritu Santo ahora inmediatamente nos preguntamos ¿cómo podemos interpretar entonces correctamente los símbolos? ya ustedes saben que el libro de Apocalipsis habla en símbolos ya he hablado en cuanto a lo que es un símbolo que no se puede tomar literalmente pero ¿cómo podemos nosotros asegurarnos de que entendemos lo que significa un símbolo? porque saber que tenemos un símbolo y saber que significa ese símbolo son dos cosas diferentes saber que tenemos un símbolo y saber que significa ese símbolo son dos cosas diferentes ahora yo quiero compartir con ustedes en esta tarde cinco principios de cómo interpretar correctamente los símbolos de la Biblia cinco principios sencillos pero muy importantes principio número uno cuando ustedes encuentran un símbolo en Apocalipsis y vamos a hablar específicamente de Apocalipsis aunque se aplica a otros lugares también cuando encuentran un símbolo en Apocalipsis lo primero que deben preguntarse es ¿de dónde viene ese símbolo? son dos sencillos pero muy importantes principio número uno cuando ustedes encuentran un símbolo en Apocalipsis y vamos a hablar específicamente de Apocalipsis aunque se aplica a otros lugares también cuando encuentran un símbolo en Apocalipsis lo primero que deben preguntarse es ¿de dónde viene ese símbolo? ¿de dónde viene ese símbolo? y lo más probable es que ese símbolo en Apocalipsis ha aparecido en otra parte de la Biblia anteriormente y ustedes quieren conseguir a dónde se encuentra originalmente ese símbolo y en qué otras partes de la Biblia se encuentra después que surgió originalmente ahora ¿cómo hacemos eso? a través de dos formas uno usamos las referencias marginales de nuestra Biblia ¿saben lo que son las referencias marginales? ¿verdad? ustedes encuentran en el centro de la Biblia mía tengo referencias marginales muy buenas en algunas están al pie de página en otras están en los márgenes esas referencias marginales no fueron puestas allí de adorno juegan una función muy importante aunque la mayoría de la gente nunca las usa aún los adventistas cuando ustedes vayan a estudiar los sellos ustedes deben buscar las referencias marginales y ustedes dicen ¿por qué razón? por la sencilla razón de que cuando encuentran una referencia marginal por ejemplo encuentran en el texto la letra C eso significa que ustedes van a la C que encuentran en el margen y esa C les va a mandar a otros versículos a donde se usa esa frase o a donde se usa ese símbolo y muchas veces ir a esos otros lugares nos va a explicar qué significa el símbolo en el libro de Apocalipsis ahora usemos un ejemplo para que podamos entender este principio de que debemos buscar la fuente de los símbolos Apocalipsis 7 que es la sección sobre los sellos en el versículo 1 después de estas cosas vi sobre los cuatro dice vi cuatro ángeles que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento sobre la tierra ni sobre la mar ni sobre ningún árbol ¿qué significa eso? ni sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol ¿qué significa eso? ¿hablando de que nunca va a soplar el viento sobre el mar ni sobre la tierra ni sobre los árboles literales? no porque Apocalipsis está hablando en lenguaje ¿qué? simbólico ahora inmediatamente nos preguntamos ¿qué representa un árbol? ¿qué representa un árbol? porque el árbol es un símbolo ahora ¿cómo sabemos qué representa el árbol? en el margen de mi Biblia me dice que yo debo regresar al Salmo 1 así que yo vuelvo al Salmo 1 y dicho sea de paso mientras están buscando el Salmo 1 el segundo lugar donde ustedes buscan los significados de los símbolos es en una concordancia bíblica ¿cuántos tienen una concordancia bíblica? amén ahora ¿cuántos usan la concordancia? no tienen que levantar la mano ¿cuántos usan la concordancia bíblica? esa es otra cosa es una herramienta valiosísima una concordancia porque si ustedes quieren saber qué es un árbol qué representa un árbol ¿saben lo que van? a la concordancia y buscan en la concordancia en orden alfabético alfabético la palabra árbol y les va a dar todos los lugares en la Biblia a donde se usa la palabra árbol qué tremenda fuente de información ahora en el Salmo 1 nos dice qué representa un árbol dice en el Salmo 1 y el versículo 1 al 3 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y ahora ¿con qué se compara esa clase de personas? ustedes lo saben lo han leído muchas veces dice en el versículo 3 y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ¿qué representa un árbol simbólicamente? representa a los hijos de Dios que meditan en su ley y que siguen los caminos del Señor así que cuando dice que los vientos no soplan sobre los árboles no quiere decir que los árboles del campamento de Berkshire no se van a mover con el viento no está diciendo que los vientos de tribulación no van a soplar sobre ningún ¿qué? sobre ningún hijo de Dios y nosotros los adventistas muchas veces somos muy inconsecuentes en la forma que hacemos las cosas decimos oh sí los cuatro vientos representan el tiempo de angustia cuando se suelten pero los árboles hay que buscar un lugar a donde una vez se quemaron una tercera parte de los árboles como hacía Uriah Smith ahora si vamos a ser consecuentes vamos a interpretar símbolos como símbolos o vamos a tomar todo literalmente muchas personas hacen lo mismo con los 144.000 dicen oh las tribus son simbólicas el número 12 es simbólico el Israel allí es espiritual pero el número 144.000 es literal ahora hay un problema con ese método de interpretación ¿sí o no? claro que sí y vamos a hablar de los 144.000 Dios mediante más adelante esta semana así que nuestro primer principio es buscar ¿qué cosa? la fuente el lugar de donde vienen los símbolos y otros lugares a donde se usan los mismos símbolos vamos a usar otro ejemplo el mar y ustedes saben ese es facilito ¿qué significa el mar en la escritura? ah inmediatamente saben son muchedumbres de qué clase de gente buena o mala mala saben que el texto clave para entender las aguas no se encuentra el mar de aquí de Apocalipsis 7.1 no se encuentra en Apocalipsis 17.15 porque en Apocalipsis 17.15 habla de un río y la ramera está sentada en las aguas del río pero aquí en Apocalipsis 7.1 habla del mar ¿cómo sabemos qué representa el mar? ¿cómo interpretamos esa palabra mar? ¿creen ustedes que sería bueno buscar otras partes donde se usa simbólicamente la palabra mar? ¿creen que sería buena idea? ¿y cómo lo hacemos? a ver ¿cómo lo hacemos? buscamos las referencias marinales y si no hay una concordancia ve les estoy enseñando cómo hacerlo así el próximo año no tienen que invitarme ya porque ustedes mismos lo van a hacer van a decir no necesitamos al Pastor Bor como una vez me dijo un alumno estaba en cuarto año había pasado casi por cuatro años de teología y un día me viene con toda la franqueza me dice Pastor yo ya no lo necesito y yo le dije bueno ¿cómo que no me necesitas? dice sí ya nos dio todos los principios en la clase ahora nos podemos defender por nosotros mismos denos periodos libres para estudiar nosotros yo le dije tú no me necesitarás a mí pero si no vienes a clase te pongo ausencia y pierdes la materia pero así es una vez que aprendemos los principios y durante las mañanas vamos a estudiar sobre el Israel ¿qué es Israel? un principio de interpretación profética y ahora estamos hablando de cómo interpretar símbolos para que nosotros mismos aprendamos a hacerlo no siempre vamos a tener pastores no siempre vamos a tener aún la Biblia tenemos que aprender a estudiar por nosotros mismos ahora toma tiempo y esfuerzo ese es el problema el estudio de la Biblia es fácil y difícil usted dice ¿cómo puede ser fácil y difícil? les digo ¿por qué es difícil? porque toma mucho tiempo analizar un pasaje si lo quieren estudiar bien por eso es difícil la mayoría de la gente no quiere tomar el tiempo quiere todo fast food todo rapidito ahora es fácil porque una vez que saben los principios si están dispuestos a tomar el tiempo la Biblia se explica sola se explica a sí misma y Dios quiere miembros que estudien por sí mismos hermanos y hermanas eso es uno de los problemas que tenemos en la iglesia por eso cuando viene un viento de doctrina todo el mundo ¡oh! sigue tal individuo ¡ah! sigue tal filosofía cuando viene cualquier viento de doctrina pero nosotros tenemos que saber en quién hemos creído y tenemos que saber qué hemos creído por nosotros mismos ahora ¿cuál es el texto clave para entender el mar? bueno si ustedes buscan una concordancia encontrarán un texto muy interesante que se encuentra en el libro de Isaías el capítulo 17 y podría haber muchas más ilustraciones pero esta será la última ilustración sobre este primer principio de buscar la fuente de los símbolos otros textos que explican qué representa el símbolo note lo que dice Isaías 17 y el versículo 12 y el versículo 13 dice hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo estruendo de la mar ¿a qué se compara el estruendo de la mar? ¿con qué? con muchos pueblos exactamente y luego dice y murmullo de naciones hará alboroto como murmullo de muchas aguas es decir que las muchas aguas representan el estruendo y el murmullo que hacen pueblos naciones y lenguas ahí está la palabra mar ahora es importante entonces usar las referencias marginales un ejemplo de una referencia marginal Apocalipsis el capítulo 15 Apocalipsis el capítulo 15 y note lo que dice el versículo 3 está hablando de los 144.000 redimidos y dice en el versículo 3 y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del Cordero ahora si ustedes miran el margen ¿a dónde les manda el margen? si ustedes tienen una Biblia con referencias marginales ¿a dónde? Éxodo 15 1 déjenme preguntarle ¿ustedes creen que van a entender mejor el cántico de Moisés y del Cordero si ustedes vuelven a donde se encuentra el cántico de Moisés? ¿sí? ¿o creen que nada más van a ver Apocalipsis? el cántico de Moisés y del Cordero ¿a eso significa tal y tal? no señor para entender qué es el cántico del Cordero hay que entender el cántico de quién? de Moisés hay que regresar a la fuente del símbolo yo le digo hay más de 500 símbolos en Apocalipsis que vienen de otras partes del Antiguo Testamento y de otras partes de la Biblia ahora hay cuatro fuentes especiales que tienen que estudiar a diestra y a siniestra fuentes de símbolos les voy a mencionar cuáles son en primer lugar deben saturarse en el santuario deben entender el santuario a diestra y a siniestra porque el libro de Apocalipsis está saturado del santuario si ustedes no entienden el santuario no van a entender Apocalipsis así de sencillo por eso es que las iglesias no adventistas no entienden ni Apocalipsis ni el santuario porque Apocalipsis y el santuario van que enlazados saben ustedes que cada escena introductoria de Apocalipsis empieza con una visión del santuario y lo vamos a ver mañana en la noche no se lo pierdan yo sé que muchos vinieron de Nueva York pero los que están acá no se lo pierdan porque vamos a hablar de la estructura una linda estructura divinamente inspirada por Dios tremendo para entender el libro de Apocalipsis entender la secuencia y la estructura literaria de ese libro pero todo se basa en el santuario desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 el santuario es el centro tienen que entender el santuario segunda fuente que deben entender pero a diestra y a siniestra la historia del profeta Elías el libro de Apocalipsis está saturado de simbología de la historia de Elías así que ustedes tienen que entender a Elías a diestra y a siniestra tienen que desayunar almorzar y cenar con Elías y con el santuario tercero el éxodo de Israel de Egipto el libro de Apocalipsis está saturado de símbolos y referencias al éxodo por ejemplo en Apocalipsis 12 habla de la mujer que huye de la presencia de la serpiente al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios donde es alimentada por tres años y medio ¿de dónde viene esa terminología? ¿quién fue el que tuvo que huir de la presencia de una mujer apóstata y Dios le había preparado un lugar a donde lo alimentó sobrenaturalmente por tres años y medio literales? Elías pero noten que dice que Dios le dio a la mujer dos alas de grande águila ¿de dónde viene eso? viene de Deuteronomio 32 donde Dios dice que cuando sacó a su pueblo de Egipto los colocó en alas de grande águila para sacarlos de Egipto ¿eh? así que hay que entender la simbología de la historia del éxodo de Egipto y en cuarto lugar la fuente más usada en Apocalipsis es la historia del éxodo de Israel de Babilonia después del cautiverio el Éufrates Babilonia la ramera que se sienten muchas aguas la caída de los mercaderes junto con la ramera todo eso viene de la historia de la caída de Babilonia cuando el pueblo de Dios fue libertado del cautiverio después de estar 70 años bajo el dominio de Babilonia literal así que esas son las cuatro fuentes especiales además de los símbolos individuales segundo principio debemos recordar que los símbolos siempre son líquidos cuando usted dice ¿qué significa eso que los símbolos son líquidos? cuando decimos que los símbolos son líquidos significan que pueden tomar diferentes formas dependiendo del contexto donde se encuentren por ejemplo si ustedes echan agua en un vaso ¿qué forma toma el agua? la forma del vaso si ustedes echan agua en una jarra ¿qué forma toma el agua en la jarra? la forma de la jarra el agua en diferentes contextos toma diferentes formas y así es con los símbolos los símbolos pueden significar diferentes cosas el mismo símbolo cuando se colocan en diferentes contextos déjenme darles una ilustración en la Biblia el vino puede simbolizar la sangre de Cristo pero en otros contextos el vino representa la sangre derramada de los impíos por ejemplo Isaías 63 y en otros contextos puede representar doctrina verdadera o falsa es decir que el vino no siempre significa lo mismo ese símbolo en todas partes el contexto dicta el significado de ese símbolo si significa una cosa o la otra cosa es decir el símbolo no siempre significa lo mismo en todos los contextos puedo darle otro ejemplo en la Biblia el león representa a Cristo pero el león también representa Satanás el león representa Babilonia el león representa muchas diferentes cosas y hay que ver en qué contexto está para saber qué significa el león en ese contexto otro ejemplo que podríamos mencionar es el de la levadura ¿qué representa la levadura? a ver ¿qué representa la levadura? ¿por qué representa la levadura el pecado? ¿qué hace la levadura? fermenta y corrompe la masa y el pan que tiene levadura se corrompe mucho más rápido ¿verdad? se daña mucho más rápido pero yo les pregunto cada vez que la Biblia menciona levadura entonces representa el pecado ¡ah! la levadura también puede representar el crecimiento de qué cosa el crecimiento y la expansión del reino de Dios ¿verdad? y así es que en la fiesta del pan sin levadura que duraba ocho días no se le echaba levadura al pan interesante porque esa fiesta representaba ¿qué cosa? representaba la muerte de Cristo el cuerpo quebrantado de Cristo que no tuvo corrupción de pecado pero en el día de Pentecostés debían comer panes con levadura interesante ¿por qué panes con levadura en el Pentecostés? significa que debían comer entonces pan con pecado ¿no? la levadura en el Pentecostés representaba ¿qué cosa? el crecimiento fenomenal de la iglesia ¿y se cumplió eso? ¿el símbolo de la levadura en el día del Pentecostés? claro que sí se bautizaron tres mil almas ¿están entendiendo el principio? no sólo debemos buscar la fuente del símbolo de dónde viene para saber su significado dónde está en toda la Biblia sino que necesitamos reconocer que los símbolos son líquidos toman diferentes formas en diferentes contextos no necesariamente significan siempre lo mismo en tercer lugar no debemos aislar al símbolo de su contexto muchas personas toman un símbolo lo aíslan del contexto y hacen toda una doctrina de un símbolo ahora en los sellos encontramos muchos símbolos déjenme ilustrar cada símbolo es como una pieza de un rompecabezas voy a preguntarle ¿qué es más importante el rompecabezas o las piezas? a ver ¿qué es más importante? el rompecabezas o las piezas? ¿puede usted tener un rompecabezas sin piezas? ¿puede tener piezas sin rompecabezas? no ahora ¿qué es lo que más le gusta a una persona? tiene todas las piezas independientes del rompecabezas dice ¡ay! qué satisfacción tener todas estas piezas aquí ¿cuál es la gran satisfacción de una persona que ¡ah! desarmarlo ¿y qué? y ver todo el cuadro ahora ¿es importante cada pieza? ¿sí o no? ¿cada pieza individual es importante? ¿pero cada pieza individual y sola vale mucho? no es cuando tomamos todas las piezas ¿y qué? y las ponemos en un entero que vemos el cuadro ¿qué? completo y eso es lo que vamos a hacer con los sellos si vamos a interpretar cada símbolo individual cada uno individualmente cada pieza del rompecabezas lo vamos a tomar y vamos a ir poniendo esta pieza con esta esta con la otra armando el rompecabezas y cuando terminemos de estudiar los sellos cuando terminemos de estudiar todos los símbolos individuales vamos a tener el cuadro y el panorama completo y vamos a decir ahora sí entiendo qué quiso decir Dios con los sellos nada vale sencillamente interpretar símbolos individuales si no los juntamos todos sí hay que interpretar cada símbolo individualmente pero luego hay que juntarlos es con el propósito de juntarlos para poderlos entender por ejemplo un individuo me decía recientemente pastor yo creo que las langostas del libro de Joel representan helicópteros yo le dije bueno está muy interesante esa teoría de dónde tú sacas esa teoría me dice bueno yo estaba pensando las langostas vuelan y los helicópteros también ¿verdad? ahora díganme ustedes hermanos y hermanas esa es una base firme para saber qué representan las langostas en la Biblia tomar ese símbolo aislarlo y decir las langostas representan helicópteros militares porque las langostas vuelan y los helicópteros también eso es hacer violencia a la Biblia eso es jugar con la Biblia y lamentablemente muchos aíslan símbolos ese problema con David Koresh no tomaba el cuadro completo el panorama completo uno tiene que tomar todos los sellos en conjunto porque un sello lleva a otro y el siguiente lleva al otro no podemos decir este sello lo podemos compartimentalizar lo podemos poner en este departamentico y aparte y luego entonces este aparte no los sellos son un flujo el primero lleva al segundo el segundo fluye al tercero el tercero fluye al cuarto es un flujo no se pueden independizar hay que juntar todas las piezas en un entero tercer principio no nos detengamos en simbolismos individuales si interpretemos cada símbolo pero con el propósito luego de poner todos los símbolos juntos en un entero cuarto principio busquen la característica principal del símbolo y luego hagan la aplicación debe preguntarles ¿el Espíritu Santo tiene pico? ¿ah? ¿el Espíritu Santo tiene pico? ¿tiene patas? claro que no pero la Biblia dice que el Espíritu Santo es como una paloma entonces el Espíritu Santo debe tener pico y patas perdonen estoy tratando de hacer un punto de enfatizar un punto todo lo que se dice de la paloma se puede decir del Espíritu Santo o solo cierta característica o pocas características déjenme preguntarles ¿el Espíritu Santo es H2O? ¿H2O? ¿ah? ¿podemos decir que el Espíritu Santo es idéntico al agua? no debemos buscar las características del símbolo y luego hacer la aplicación no debemos estirar el símbolo y buscarle simbolismo a cada detallito porque nos metemos en problemas debemos buscar los rasgos sobresalientes del símbolo y luego hacer la aplicación en último lugar el quinto principio es que no debemos dar significados contemporáneos del siglo XX a los símbolos debemos regresar a los tiempos bíblicos y ver qué significaban los símbolos en esa época no debemos buscar el significado hoy y transportarlos transportar el significado de los tiempos bíblicos déjeme darles un ejemplo conversaba yo con un amigo recientemente y me dice pastor ¿qué cree usted que representa esa bestia roja de Apocalipsis 17? yo le di la explicación de lo que yo pensaba que representaba él me dice pues yo no comparto su opinión yo creo que esa bestia representa el comunismo yo le dije está muy interesante ¿y por qué tú dices eso? ah porque el color del comunismo es rojo interesante interpretación porque el rojo en el siglo XX símbolo del comunismo entonces debemos decir que en los tiempos bíblicos esa bestia es comunismo ¿cuál es el error que estoy cometiendo? estoy tomando una interpretación moderna ¿y qué estoy haciendo? la estoy llevando al pasado estoy imponiéndole a la Biblia interpretaciones posteriores ¿saben que ese es el problema con la expresión día del Señor? ¿saben ustedes que en el siglo II ya algunos padres eclesiásticos llamaban el domingo el día del Señor? y por eso los teólogos protestantes dicen ve los padres eclesiásticos del siglo II dicen que el día del Señor es el domingo así que es el domingo hay un solo problema con eso y es que nosotros no tomamos como nuestra autoridad los padres eclesiásticos porque ellos vienen después de la Biblia ¿entienden lo que estoy diciendo? no tomamos interpretaciones posteriores para acomodárselas a la Biblia otro ejemplo hablaba con alguien y me decía pastor he descubierto una gran luz y cada rato me toca encontrarme con gente de esta índole en mis viajes especialmente en Puerto Rico perdónenme puertorriqueño pero Puerto Rico es un microcosmo de todas las ideas de todo el mundo un fermento de ideas tremendo algunos dicen que hay que postrarse con la frente en el suelo cuando uno ora otros dicen que no se puede comer sino la papa y eso tiene que tener la estrella de David en el centro cuando uno corta la papa ¿ve? otros dicen que hay que dejarse la barba porque estamos en la época cuando somos sucesores del sacerdocio de Aarón otros celebran las fiestas judías ¿y qué más? otros dicen que los 2300 días y los 1260 días hay que interpretarlos literalmente otra vez hay de todo y no es decir que en otras partes ahora estuve en Colombia un mes llegué hace una semana y óigame es increíble la cantidad de ideas que andan por allí absolutamente increíble bueno yo hablaba con este individuo me dice pastor he descubierto una gran revelación yo le dije bueno ¿y qué es? me dice el león de Daniel 7 representa a Inglaterra y el oso en Rusia y yo le digo muy interesante ¿y de dónde sacas tú esa idea? él dice bueno si tú ves el emblema oficial de Inglaterra ellos usan ese león ¿y cuál es el animal que pone Rusia en la bandera? el oso entonces el león es Inglaterra y el oso es Rusia ¿cuál es el problema con esa interpretación? el problema es que Rusia tomó el oso demasiado tarde en la historia Inglaterra tomó demasiado tarde el león no podemos así jugar con la escritura tenemos que dejar que la Biblia se explique desde adentro ella misma la mayoría de los símbolos de la Biblia son símbolos muertos y ustedes dicen ¿cómo símbolos muertos pastor? símbolos muertos en el sentido de que ya nosotros hoy en día no los usamos hace dos mil años muchos de los símbolos no se usan por lo tanto nosotros tenemos que rescatar a los símbolos tenemos que buscar el significado que quedó muerto porque ya no se usan y revivirlo para ayudar a la gente a entender el mensaje apocalíptico ahora permíteme mencionar que en el libro de Apocalipsis prácticamente todo es simbólico y digo prácticamente porque hay unas muy pocas cosas que son literales déjenme resumir en Apocalipsis las personas son simbólicas por ejemplo cuando la Biblia habla de una mujer ¿qué representa una mujer? ustedes saben eso representa la iglesia la iglesia católica dice que esa mujer vestida del sol con la luna debajo de los pies es la Virgen María digo muy interesante ¿y por qué? ah dice porque estaba embarazada con un niño y ese niño nació y fue arrebatado a Dios de su trono ese es Cristo ¿y quién fue la que dio a luz a Cristo? y yo digo bueno sí fue la Virgen María entonces la mujer es la Virgen María ¿sí? ¿cómo sabemos que no? bueno yo le contesté le dije ¿ha leído usted que después que después que nació el varón esa mujer todavía vivió por 1260 años? y pues dice que la mujer huyó al desierto por 1260 años pues digo no puede ser no puede ser una mujer porque María no vivió 1260 años entonces ¿qué representa la mujer? la iglesia y si es una mujer pura iglesia pura si es una mujer impura una iglesia impura que sencillo la biblia menciona Balaam menciona Moisés Elías todos en términos simbólicos en la biblia los nombres son simbólicos fíjense cuando ustedes encuentran un nombre en las profecías no pasen por alto el nombre como si no fuera importante los nombres son importantes por ejemplo el nombre Jacob como si no fuera importante los nombres son importantes por ejemplo el nombre Jacob el nombre Manuel Sodoma Egipto todos esos nombres son importantes y tienen significado simbólico los números son simbólicos ¿ustedes saben eso? número 7 número 4 hablaremos de muchas de estas cosas durante la semana el número 6 por ejemplo dice que Jesús tiene 7 cuernos y tiene 7 ojos en Apocalipsis 4 y 5 oye pero si Jesús tiene 7 ojos sería un monstruo y 7 cuernos ¿qué es eso? bueno tenemos que ver que significa en la Biblia cuernos y que significan ojos ojos representan sabiduría y cuernos representan poder ahí está y el número 7 indica plenitud plenitud de poder y plenitud de sabiduría que fácil cuando juntamos los símbolos en la Biblia las bestias son simbólicas ¿qué representan bestias en la Biblia? en la profecía representan reinos poderes políticos en la Biblia los tiempos proféticos son simbólicos ¿cuántos de ustedes? nada más para darles un ejemplo si ustedes se van a echar a un viaje a Santo Domingo y van a pasar 3 años y medio allá cuando se despiden de la familia en el aeropuerto le dicen bueno nos vemos dentro de tiempo tiempos y la mitad de un tiempo o mejor todavía si van a estar 6 años y 6 años y 3 meses dicen bueno nos veremos dentro de 2300 días de tarde y mañana ¿cómo les parece? o si se van a echar un viaje a Puerto Rico dicen bueno nos veremos en 42 meses no la terminología es que simbólica el sabor es simbólico los números son simbólicos hay un número solamente en Apocalipsis que no es simbólico ¿saben cuál es? mil años no es simbólico no es simbólico si ustedes dicen bueno un momentico pastor ¿cómo sabemos que eso no es simbólico? bueno les voy a explicar durante esta semana al principio en Apocalipsis los objetos son simbólicos objetos como aguas ojos fuego oro árboles aceite ropa espada cuernos todo es simbólico en Apocalipsis los colores son simbólicos ¿ve? cuando hay un color en Apocalipsis no lo pasen por alto blanco rojo verde miren a ver que representa el color en Apocalipsis los lugares son simbólicos cuando dice Babilonia no está hablando allá de de donde vive Saddam Hussein cuando habla de Éufrates no está hablando de ese río allá los lugares son simbólicos cuando habla de Sodoma y Egipto ¿creen ustedes que es algo que pasó allá en Sodoma y Egipto literal? no son simbólicos y en Apocalipsis aún las acciones son simbólicas por ejemplo hay un ángel que le manda a Juan que se coma un libro ¿cuántos de ustedes han comido un libro alguna vez? si se comieran un libro les daría indigestión de verdad las acciones son simbólicas se come el libro dulce en la boca amargo en el viento entonces hay que buscar ese librito antes en otra parte de la Biblia y solo hay un libro antes que fue sellado y luego fue abierto que en una experiencia en la historia del mundo causó dulzura al principio y amargura después y ese es el movimiento milerita cuando predicaban el libro de Daniel así que vamos a recordar estos principios durante el transcurso de esta semana y vamos a aplicarlos vamos a ilustrarlos para que aprendamos nosotros mismos a interpretar las escrituras como Dios quiere que las interpretemos finalmente termino leyendo Apocalipsis 22 y el versículo 18 y 19 ¿cuán importante es este asunto de interpretar correctamente los símbolos? ¿saben que algunos al interpretar mal los símbolos o le están añadiendo o le están quitando a la Biblia? les pregunto ¿interpretar mal un símbolo es añadirle a la Biblia mi propia interpretación? ¿sí? y si yo no y si yo no lo interpreto bien si yo no lo enfatizo ¿puede significar quitarle al libro? claro que sí ahora fíjense la advertencia que Dios da en Apocalipsis 22 18 y 19 porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro si alguno añadiere a estas cosas Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro Dios dice tú añades yo añado ¿sí? ahora ¿qué tal el que quita? versículo 19 y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro Dios dice tú quitas yo quito tú añades yo añado pero lo que añada lo que añade y lo que quita no es muy bueno añadirle o quitarle Apocalipsis significa la perdición así de serio eso entonces debemos manejar con supremo cuidado la santa palabra de Dios y especialmente el libro de Apocalipsis durante esta semana vamos a procurar con la ayuda de Dios trazar rectamente correctamente la palabra de verdad en lo que respecta a los sellos para ver qué significan para nosotros en la época en que estamos viviendo cómo nos pueden ayudar a amar más a Jesús y a prepararnos mejor más cabalmente para su venida que yo creo que va a ser muy muy pronto oremos Padre Celestial te damos gracias por este glorioso libro de Apocalipsis que tú nos has concedido te queremos pedir que en el transcurso de esta semana abras nuestras mentes para que podamos comprender tu santa palabra podamos comprender este libro maravilloso podamos ver cómo se aplica nuestra vida individual y podamos prepararnos para tu gloriosa venida te agradecemos por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús